Doctor, yo creo que hay un pequeño espacio si usted quisiera agregar algo más sobre el tema del discurso de Trump, ¿no? No, no, eh... Hoy habla, creo que habla Varela, ¿no? No, no sé, ellos tienen, las Naciones Unidas tienen más o menos nueve jefes de Estado en la mañana, nueve en la tarde, o sea, entre 18 y 20 hablan por día. Ya, ayer en la tarde ya había mucho menos gente en la Asamblea General, hoy comienza, hay todavía menos, y así ya comienzan a desfilar, cuando comienzan a desfilar los últimos, ya la sala está bastante vacía, esa es la verdad. Ahora, ¿y el coreano no habla, ni el embajador, ni nadie? No, yo no sé si él va a asistir. Porque eso sería un lleno de feria. Si fuera él, pero por supuesto. No, o el que sea, va a oír ese discurso, me imagino, ¿no? No, pues, bueno... El de Maduro también, me imagino, Kiki Ingra, va a la canciller. No, él no va a ir, no va a ir, no va a ir. Pero si no va, habla la canciller, ¿no? ¿Puede hablar o el vicepresidente o la canciller? El canciller, el canciller. El canciller. Sí, pero el canciller habla después que han pasado todos los jefes de Estado y todos los vicepresidentes. Y le toca el turno, entonces, a los suplentes. A los cancilleres que ya es hacia el final de la semana, cuando ya muchas de las delegaciones se han reducido. Por ejemplo, yo creo que después que el presidente Varela habla, ya él no regresa a las Naciones Unidas. Él ya tiene una agenda diferente, igual que todos los jefes de Estado que no atienden, salvo por una consideración especialísima. Por ejemplo, que el presidente de Costa Rica, por decirte algo, estuviera hablando. Entonces, por diferencia especial, el presidente de Panamá. Y esto es caso hipotético. Entonces, decide asistir. Pero normalmente los jefes de Estado, salvo en la primera sesión de la mañana del martes, los jefes de Estado no asisten a las sesiones, a las restantes sesiones de la Asamblea General. Bueno, bien. Entonces, resumiendo. El discurso de Trump, las amenazas de siempre, doctor. Sí. Y nuevas teorías. Nuevas doctrinas. Nuevas doctrinas sobre la soberanía. Y sobre los tratados que tú preguntabas hace un rato. Porque Estados Unidos ha sido norma de su política internacional, el respeto a los tratados internacionales. Yo, con esto no estoy diciendo que Estados Unidos no haya cometido arbitrariedades y muchas. Sí, siempre las cometió. Y con nosotros, sobre todo. Sobre todo con nosotros ha habido intervenciones militares. Y por eso recuperamos el canal. Porque si ellos se hubiesen portado bien y no hubiesen estado izando banderas y poniendo ejércitos y creando 18 bases, como llegaron en su momento a tener 144 bases en nuestro país, Panamá no recupera su soberanía, doctor. Yo creo que esas metidas de patas a ellos les costó. Pero dentro de todo, hasta Reagan, que había dicho que él no iba a entregar el canal porque Estados Unidos lo había construido, lo había pagado y que era de ellos, respetó el tratado firmado por Carter. Y en su mandato se avanzó algo en la transición y todos los presidentes, después de Reagan Clinton, por supuesto que era demócrata, que fue el que le correspondió finalmente. Bueno, Bush también, el Bush padre y luego Clinton, todos respetaron el tratado que ellos, los republicanos no habían estado de acuerdo, pero era norma de su política internacional. Lo que ha dicho Estados Unidos es que en el caso del cambio climático y en el caso de Irán, decir a mí los tratados internacionales que no me gustan, no los cumplo y no los aplico. Claro. Bueno, bien, y cuando hablamos de tratados internacionales, por supuesto hablamos cómo ellos arreglaron una cosa que habían hecho mal, que fue la conquista del oeste, que le hicieron a sangre y fuego, mataron a muchos, los verdaderos ciudadanos norteamericanos, los indígenas de ese país. Ellos le cumplieron el tratado que firmaron con las naciones. Y hoy en día cualquiera no se puede colar como indígenas. Tienen que, le hacen el ADN y tienen privilegios que no tienen el resto de los ciudadanos norteamericanos. Doctor, volvamos a tierra. Porque, por supuesto, México, yo creo que ese papel ya se lo hemos dejado. Hace 32 años pasó lo mismo en México. ¿Qué coincidencia más macabra que la fecha que conmemoraban un terremoto devastador, aquella vez fueron 10.000 muertos, ocurra otra vez? Entonces, imagínense que ayer, doctor, se estaban conmemorando el aniversario con ejercicios, ejercicios para evacuaciones en caso de terremoto. Una costumbre que antes existía en Panamá, yo recuerdo, yo estudié en el 62 aquí en Elija y aquí se hacían ejercicios de evacuación, cosas que ya se han suspendido en las escuelas. Aquí viene una desgracia y yo creo que SINAPROC debe es iniciar, porque ya Panamá tiene demasiado rascacielos, doctor. Iniciar cómo se hace una evacuación. Inclusive simular un ejercicio con helicóptero para sacar gente que se quedó arriba de un edificio que está incendiado. Este tipo de cosas yo creo que ya Panamá las debe practicar, doctor, porque siempre decimos, no, Panamá es bendito, aquí no pasa nada. No, y aquí ha pasado, o sea, aquí ha pasado. No es que no ocurre con frecuencia, pero Panamá ha habido... Doctor, aquí yo recuerdo el accidente cuando murieron 38 personas aquí en el Puente de las Américas, que se fue un bus abajo. O sea, nosotros hemos tenido casos que hay países que no los han tenido. Tuvimos una inundación en el río Pacora donde murieron más de 40 personas ahogadas. O sea, aquí han pasado cosas. ¿Hemos guerreado con los Estados Unidos? No, 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 ha habido también inundaciones y ha habido también temblores. No de la magnitud, pero no de la magnitud, por supuesto, que el que ocurrió ayer en México, pero... Pero pareciera que el país ya está preparado, tiene una cultura de eso, doctor. Sí, 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 pero bueno, cuando uno ve esas escenas impresionantes de la manera como se derrumbaban los edificios, allí no hay forma de prepararse para eso. O sea, uno avisa y sencillamente se vinieron abajo los edificios. Bueno, la gracia de este mundo interconectado y súper comunicado, doctor, es que aprendamos de los demás. Doctor, cuando decíamos que volvamos a tierra, volvamos a Panamá. ¿Qué opinión le merece con el diferendo que se está dando? Y que se va a seguir dando, porque hay mucha gente que piensa que el canal no debe ser manejado tampoco como si fuese una isla, pero tampoco una de las cosas serias que dejaron los norteamericanos es que todo lo hacían, se hacían en el canal. Bueno, doctor Ritter, los rieles, el manejo de las grúas, el manejo de todo. Es más, la fábrica Mitsubishi era la única que hacía las famosas mulitas esas que las hacían en Japón. Bueno, ¿qué puede decir usted que ha estado en el canal, ha estado en la Cancillería? Yo creo que usted fue el primer ministro del canal, ¿no? Sí. No el primer ministro del país, el primer ministro para asuntos del canal. Para asuntos del canal. ¿Qué puede decirnos usted de esto que sucedió con la Asamblea? Mira, es, primero es una abierta violación de la constitución y de la ley. Y ahora quiero explicar lo de la ley, porque la ley de la autoridad del canal tiene un rango especial. ¿Es una supra ley? Exactamente, pues, pertenece a lo que se denomina el bloque de la constitución o el bloque constitucional que le da a esa ley un rango especial. Yo quisiera, ahora después del cambio, ahondar un poquito más, Rubén, en este punto específicamente y cómo la Asamblea ha violado tan flagrantemente la ley.